Bruna de la Lilea, Banda de la Clemura Bruna del Lilea Bulica Banda de la Lilea Bruna de la Lilea Brunca a la boca Brunca a laخرia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí tom los complementos postresto! ¡Ahí tom los complementos postresto! ¡Anda perdido! ¡Anda perdido! ¡NoEN de esempelo, stabio! ¡No신o, defuế de mascotas son removedos! ¡Aquí se lo soñamos! ¡No ¡Vamos! ¡No ajen el paseo paizado! ¡Mu syllabe paizado! ¡No con define pa y SD o sea, reino paizer su defenses! ¡No en deputy paizado!, ¡No en su cuerpo carácter son mi ape하지 uniendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! que reparió dice la escuela ahí en Loli que reparió que reparió que reparió mierdazo 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 caliente cincuenta cuidado cacharro cayó mal vuelvo bandido vuelvo a ver cuidado ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Ese le toca! ¡Aguí dame! ¡Se llama Reynaldo de Valles! ¡Reynaldo de Valles! ¡Aguí dame! ¡No sale! ¡Aguí dame! ¡Grita del mundo! ¡Y aquí viene del silencio ¡Silencio! 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 ¡Ni...! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Santis! ¡Saten atrás! ¡Silencio! ¡Silencio! Dice dos ¡VHSson! ¡Aguí dame! ¡Silencio! ¡Aguí dame! ¡Aguí dame! ¡C revenga! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Cuidado! ¡Quítaselo! 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 ¡No hizo polvo! ¡No hizo polvo! ¡Aguas paisano! ¡Aguas valiente! ¡Recalo a las calles! ¡Oye! ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Señor! ¡Vale! ¡Música! ¡Bató! ¡Todos! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Música! ¡Señor! ¡Vale! ¡Yo quiero la luz! ¡Yo quiero la luz! ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Recalo a las calles! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga, Lleón! ¡Venga, Lleón! ¡Venga, Lleón! ¡Con la barata! ¡Readle! ¡Con la barata! ¡Con la barata! ¡Hay fortuno! ¡Wow, el caliente bajo esto! ¡Con la caliente bajo esto! ¡Lleón, Lleón! ¡Gبحarles! ¡Gبحarles! ¡A la gente de San Luis! ¡Soy a la barata! ¡Soy a la barata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Doble nacionalidade! Vamos a ir a ver si no ya está allá La jugada de Pico Pino Rosales, el Luis Sánchez, la jugada Luis Sánchez, Iván Rosales, sigue la estrella, sigue el calibre, sigue el primero, muy vacío, todo listo, todo listo, todo listo, todo listo, todo listo, todo listo, ya se pierde en clases, se firma. ¡Voy a la nueva! ¡Voy a la nueva! ¡Voy a la nueva! ¡Voy a la nueva! Pero en frente no tiene nada fácil, está mente blanco, mente suicida, mente letal. ¡Voy a la nueva! 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 buen calles veinte blanco veinte David Rosa veinte sigue caliente la jugada sigue el calipeo sigue la banda sigue el vajero de su palco sigue el diablo echando dumbre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 Aquí estoyая trabajando un Toro! ¡Bueno! ¡Cuidado, todo! ¡Gracias! ¡Para la última! 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 ¡ ¡Se ve bien! ¡Se ve bien! ¡Se ve bien más arriba! ¡Se ve bien el pato! ¡Que! ¡Que abertones! ¡Que bunda! ¡Que xarate! ¡Que duro! ¡Se le dieron las patas en la cuarta! ¡Venga! 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 ¡Anda! ¡Incorrible! ¡El golpe más oportuno! ¡Aqueta! Llegué! Gracias por ver el video.